La economía ha golpeado a todos los bolivianos y no creemos que es momento que los opositores vuelvan a querer reactivar sus famosas pititas. Nos respetamos, son movimientos sociales, pero también que no se olviden que más del 55% de la población boliviana le dijo sí al proceso de cambio, le dijo sí al gobierno constitucional de Lucho Arce. En ese sentido nosotros como parlamentarios invocamos a la tranquilidad, invocamos a no levantar, a no confundir a la población boliviana. Ya no estamos en el 2019, estamos en el 2021. La población nos dio el voto de confianza del movimiento socialismo y eso vamos a defender como corresponde. Nosotros como legisladores llamamos a nuestra militancia, a la unidad, porque se quiere es estar un segundo golpe de Estado desde mi departamento, Santa Cruz, Bolivia. Desde allá están volviendo a querer reactivar sus famosas plataformas, están volviendo a reactivar, a hablar sobre los incendios. Pero en el 2019, 2020, cuando estuvo el gobierno de facto Yanine Áñez, nunca hablaron de los incendios. Solamente ocuparon los incendios de la Chiquitanía para derrocar a nuestro gobierno, en ese tiempo a nuestro presidente Evo Morales. ¿Le preocupan más estos anuncios de rearticular a las plataformas, diputado? No nos preocupa porque tenemos el respaldo de la población boliviana, tenemos el 55%, pero sí, no queremos ver a nuestra población que producto a confundir salgan algunos jóvenes y se estén enfermando. Estamos con una crisis sanitaria bárbara. Yo creo que los que han estado en su momento, han sido parte de este golpe de Estado, que asuman su responsabilidad. Nosotros somos respetuosos de los órganos independientes y la justicia haya identificado algunas personalidades que hayan sido parte de este golpe de Estado, que vayan, asuman, que declaren. Pido a la justicia una justicia que sea imparcial e independiente. Que los que hubieran cometido delitos, que sean sancionados. Y los que no hubieran cometido ningún delito, que sean apartados, porque es momento que nuestra población boliviana